Y que me pongo a hacer enchiladas suizas rellenas de camarones. Uy, ¿quieren ver cómo hice mis enchiladas suizas? No se pierdan la receta. Hola, hola mis caballolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión nos vamos a preparar unas enchiladas suizas rellenas de camarón y espinacas. Así es de que aquí tenemos los ingredientes, tenemos son dos libras de camarón ya picadito. Como ven es precocinado este camarón, entonces nada más lo vamos a guisar bien rápido. Tenemos un puño, digamos un puño de espinacas. Aquí tenemos jitomate y cebolla para guisar nuestros ingredientes que vienen siendo esto. Así es de que aquí vamos a guisar esto. Tenemos aquí tomates verdes, tenemos aquí tenemos como unos 10 tomates verdes. Tenemos un chile este jalapeño que vamos a licuar con dos chiles poblanos también aquí ya desvenados. Y un poquito de cilantro para hacer nuestra salsa. Aquí tenemos este queso mozzarella, pues la cantidad que necesitemos. Aquí es una libra pero nada más lo que usemos es lo que se va a ocupar. Aquí tenemos este lechuga ya rebanada y bien lavadita. Aquí tenemos este sour cream que vamos a ocupar y tenemos pues el ingrediente principal que son las tortillas de maíz. Tenemos consomé de pollo y pues ajo porque yo sin el ajo pues siento que la comida no tiene sabor. El ajo realza muchísimo los sabores en las comidas y el consomé de pollo. Así es de que esto es lo que vamos a usar. Vamos al siguiente paso que va a ser vamos a cocinar nuestros tomates para la salsa. Tenemos el agua lista, vamos y agregamos nuestros tomates a que se cocinen. Sola para guisar nuestros camarones pero primero vamos a poner nuestros chiles para ponerlos a que se hacen y quitarles la piel. Así es de que aquí vamos a hacer este siguiente paso. Aquí vamos a agregar también el chile jalapeño para que también se vaya quemando, se vaya asando, no quemando. Lo que se nos hace también aquí con el chile poblano. Y que no se nos olvide también el aceite que vamos a utilizar para las tortillas. Aquí pues vamos a poner a guisar nuestros camarones. Le agregamos un poquito de aceite, miren. Le agregamos una cucharada de ajo. Cuando ha guisado el ajo le vamos a agregar el jitomate y la cebolla y lo vamos a guisar. Y vamos a mezclar los ingredientes a que se nos dicen porque enseguida vamos a agregar nuestras espinacas. Agregamos las espinacas después de dos minutitos y mezclamos los ingredientes. Vamos a darle para que se nos vaya guisando completo todo y agarrando su sabor porque enseguida vienen los camarones. Dejamos esto unos cuatro minutos para que se guisen bien las espinacas y tapamos, así tapamos. Vamos a poner un poquito de sal de ajo. Se me olvidó este en la presentación mostrarles la sal de ajo. Le echamos un poquito de sal de ajo. Vamos y mezclamos. Y vamos a echarle algo más. Aquí se me ocurrió, porque no lo tenía pensado, agregarle un poquito de vino blanco. Miren, un chorrito al cabo. Sabemos que esto se nos va a evaporar. Nada más para realzarle un poquito el sabor a estos camarones. Así es de que, miren. Le echamos un chorrito de vino blanco. Y ahora sí, vamos y dejamos esto tapado que se nos cocine por ahí, por unos cinco minutos. Aquí ya tenemos cocinados nuestros tomates y los vamos a ir pasando a nuestra licuadora para empezar a hacer nuestra salsa verde. Así es de que vamos y agregamos nuestros tomates, como pueden ver. Ahí, poco a poquito. Bueno, y pues aquí ya tenemos el chile, también el chile poblano listo. Miren, ya está asadito. Así es de que vamos a quitarle el cuerito para llevarlo a nuestra salsa. Con una cuchara le vamos a quitar lo más que podamos de la piel y así vamos a tener listo nuestro chile. Poco a poquito para no quemarnos y le quitamos la piel que más podamos y seguimos. Aquí ya tenemos nuestros chiles. Vamos a agregarle el cilantro también y el otro jalapeño, el chile jalapeño. Aquí ya esté también asado. Vamos a agregar una cucharadita de ajo, miren, es al gusto y opcional. No es que tengan que echárselo, es depende del gusto de cada persona. Aquí le vamos a echar una cucharadita y media también de consomé de pollo. Y le vamos a agregar también este sour cream, la que ustedes gusten. Le vamos a agregar un poquito de sour cream, digamos unas tres cucharaditas, nada más que yo traigo un cuchillo. Nada más es para realzarle el sabor y que nos va a quedar un poquito más clara la salsa. Y le vamos a agregar también, aquí tenemos el queso mozzarella y le vamos a agregar también un poquito, un poquito, un puñito. Ahí está, un puñito de queso mozzarella. Eso es al gusto de cada persona. Y bueno, y ya para seguir vamos a agregarle aquí. Y también se me ocurrió, como tengo este, el caldo de pollo, esto le realza mucho el sabor, así de que le voy a echar un poquito. Miren, esto es menos, menos de la mitad que tenía y le agregamos un poquito aquí también de este otro. Y le agregamos un poquito de agua para hacer nuestra, le echamos esta porque la otra agua la tiré. Se me olvidó y se me olvidó y la tiré. Así es de que nos va a quedar igual de sabrosa porque le vamos a echar, esto nos va a realzar más el sabor que la pura agua del tomate. Así es de que vamos y lo llevamos a licuar. Vamos a poner a guisar nuestra salsa y le vamos a poner una cucharadita, nada más para no echarla así sola. Se me ocurrió echarle una cucharadita de mantequilla, pues para no ponerla, nada más la salsa en la cazuela. Así es de que vamos a agregar la salsa. Y vamos a agregar nuestra salsa, la vamos a dejar un ratito, nada más a que se reduzca un poquito. Y pues que nuestros sabores se nos guisen y se mezclen ahí con un poquito de mantequilla. Así es de que la dejamos aquí unos cinco minutitos y pues empezamos a hacer nuestras enchiladas. Y pues aquí ya tenemos lista nuestra cazuela para ir, este, friendo una por una nuestras tortillas. Ahí está. Para empezar a rellenar. Aquí voy a probar a ver cómo me está quedando la salsa. A ver cómo nos quedó esta salsa verde. Mmm, mmm. Mmm, wow. El sabor muy rico, muy sabroso. Aquí vamos a estar, este, poniendo nuestras tortillas. Nada más es remojarlas un poquito en aceite. No las queremos que se nos doren. Así es de que vamos y las vamos poniendo en una cazuela para ir poniendo las demás y que no se nos vayan a durar. Porque nada más les queremos que se nos zancochen el aceite súper calentito, súper rico. Miren, ahí está. Y la sacamos. Ahí, ahí se anda tirando. Vamos con la que sigue. Y así sucesivamente hasta que termine las que voy a ocupar de hacer. Ahí está. Van a quedar súper, súper deliciosas nuestras, ahí está, nuestras, este, enchiladas suizas rellenas de camarón. Pues aquí vamos a irnos preparando nuestras enchiladas poco a poquito. Miren, aquí tenemos nuestra tortilla. Le vamos dando vuelta y las vamos a ir poniendo aquí en este molde, en este refractario. Vamos a ir haciendo cada una de nuestras enchiladas hasta que se terminen nuestros camarones que tenemos aquí. Miren, qué sabroso. Así es de que, así con nuestras manos bien limpias, vamos y las ponemos aquí nuestras enchiladas. Poco a poquito hasta terminar con la mezcla que tenemos. Miren, así. Ahí va, ahí va. Poco a poquito. Y las vamos acomodando. Bueno, pues aquí ya tenemos listas, como pueden ver, ya terminamos de enrollar nuestras enchiladas. Miren, nos salieron, vamos a ver cuántas nos salieron, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 enchiladas nos salieron. El siguiente paso va a ser bañar, como pueden ver, vamos a bañar nuestras enchiladas. Vamos a bañar nuestras enchiladas con la salsa, miren, y vamos y las mojamos así de sabrosa con nuestra salsa que ya se espesó, como pueden ver, miren. Bien, bien, bien sabrosa que quedó nuestra salsa. Así es de que le echamos suficiente salsita, bañamos nuestras enchiladas, ahí está. Y le ponemos una capa de quesito, ahí está, rico. Le agregamos su quesito encima. Y si ustedes quieren hacer enchiladas, este, nada más con queso y cebolla, queso, espinacas, también las pueden hacer. Yo no las hice ahorita porque, pues, eran suficientes, este, camarones. Así es de que vamos y seguimos y ponemos nuestra siguiente. Le vamos y le bañamos otra capa y lo vamos a meter al horno por unos 10 minutos para que se gratine el queso y, pues, así empezar. Listo. Y ya con la suficiente salsita le agregamos otra capa de queso. Ahí está, miren. Bien, bien bañadito aquí con quesito. Y, pues, lo llevamos al horno ya caliente a 300 grados está el horno. Y ahí está. Pues aquí vamos a servirnos unas enchiladas. Y, pues, nos las vamos a servir, ahora sí que al estilo que cada quien quiera. Ustedes las pueden servir nada más así o con, este, lechuga arriba. Yo, personalmente, pues, me gusta mucho la lechuga. Así es de que vamos y nos servimos. Aquí están ricas nuestras enchiladas. Aquí tenemos cuatro enchiladas. Vamos a probarlas así, sin lechuga, para ver qué tal. Ok, pues, vamos a probar, vamos a saborear nuestra enchilada. A ver qué tal nos quedó. Y, pues, ya al ratito le pongo lo que quiero ponerle como aguacate y este lechuga. Vamos a ver qué tal nos queda el sabor sin lechuga y sin aguacate porque este es el sabor que debe de tener. Y ya si ustedes le quieren poner bien sabrosa, si le quieren agregar más salsita, le agregamos más salsa encima, miren. Bien, aquí tenemos más salsita, le agregamos y seguimos disfrutando de estas deliciosas enchiladas. Si te gustó mi receta, déjame un dedito, déjame un comentario. Gracias a todas esas personas que se han estado suscribiendo y que han estado viendo mis videos. Se los agradezco mucho. Si llegaste hasta el final de este video, coméntame, déjame un corazón morado. Gracias. Bendiciones para todos. Bye.